Hola, mi nombre es Adriana Fernanda Triana Quijano, más conocida como Adriana Triana, más corto y más en prosa, no, en ritmo, mejor dicho, Adriana Triana, imposible de olvidarse. Yo soy formada como psicóloga de la Universidad de los Andes con maestría en educación, llevo muchos años trabajando con la Facultad de Administración como docente de un taller de autoconocimiento y actualmente soy docente de los Andes y del CESA, soy consultora organizacional tanto a nivel personal como a nivel grupal, hago asesorías en el tema de gestión humana, de desarrollo humano, esa es mi gran pasión en la vida y tuve la fortuna de ser invitada a la semana del RACE 12 que fue espectacular. Realmente cuando vi la propuesta, sentí que era una gran oportunidad, un reto que quería asumir como educadora de tantos años que ya ni quiero decir cuántos porque son demasiados los que llevo de docente desde que me gradué de pregrado en la universidad, 93, 92, 93 estoy trabajando con la universidad. He sentido que la educación necesita cambios radicales y cuando vi la propuesta, uno de esos cambios con los que yo sueño es la conexión con lo que llamaríamos el mundo real, que los estudiantes puedan encontrar sentido a todo lo que reciben a nivel formativo, a nivel conceptual. Entonces, el pensar que nos íbamos a meter con unos estudiantes a resolver problemas, entre comillas, reales, que vamos a servir además porque es como el sentido también de la vida, de servir a otros, de dar soluciones, de apoyar, de conectar, además conectar estudiantes de distintas formaciones, de distintos semestres, eso me parecía maravilloso. Entonces, obviamente dije, sí, aquí estoy y tuve la fortuna de participar como mentora. Estuve mentoreando dos grupos, dos equipos de muchachos maravillosos. No todos podían estar en el mismo nivel de compromiso porque había unos que estaban en otras carreras, pero en general los dos grupos funcionaron muy bien. Digamos que de la experiencia que viví, lo más apasionante fue aprender con ellos, porque realmente desde que empezó la semana, cuando nos dieron como todos los tips de los roles de los equipos, de cómo ellos debían hacer su constitución del grupo y apoyarlos y acompañarlos en todo eso, era también un aprendizaje como refrescarme en teorías que yo también había alguna vez revisado y aplicado. Entonces, me parecía maravilloso yo también estar en esa jugada de practicante, de aprendiz. Y ya en el tema concreto del trabajo que estábamos haciendo, yo me puse también a investigar, a lanzar documentos a los chicos o pistas, y fue maravilloso ver ellos también cómo se estimularon y generaron ideas creativas. Porque además, lo bello de trabajar con otros es que tus ideas generan un estímulo que se conectan con las ideas de los otros, y entonces todo empieza a ser como maispira, y resulta una mezcla que jamás nos habíamos imaginado a priori. Esa es la dicha de estar aprendiendo y creciendo con otros. Entonces, para mí fue eso, vivir esa experiencia de ver a estos muchachos sufriendo un poco, la verdad, sí, porque fue un estrés grande en términos del tiempo. Yo pienso que sí está muy apretado. Para algunos, el momento del semestre, que estaban imparciales y en cosas, también fue estresante en esa medida, pero se compró que aún en medio de ese gran estrés pueden salir cosas maravillosas. Realmente, mis dos grupos presentaron cosas que les gustó a la empresa. O sea, no una cosa desatinadísima, decir, oigan, pifiados o nada que ver. No, fue satisfactorio ver esos desempeños. Y estoy convencida que este tipo de prácticas innovadoras son fundamentales. Más ahora en la pandemia, digamos que la pandemia nos pone un reto superlativo a nivel humanitario, a nivel de todo global, pero más allá de la pandemia, el grito de la humanidad está en una transformación. Y la educación, estoy convencida que es el camino, o sea, es a través del sistema educativo que podemos apalancar toda la transformación que requiere nuestra realidad humana. Pero es con la conexión con esa realidad humana. Entonces, el que desde un inicio la universidad se conecte con las problemáticas sociales, con los dolores que estamos viviendo como humanidad y nos volquemos desde todos los saberes a interrelacionarlos en toda esta complejidad, encontrar las mejores lecturas y soluciones a los problemas, creo que es lo mejor que podemos hacer. O sea, para mí sería el sueño hecho realidad y por ende el rol del docente es un rol de acompañante en estos procesos, desde los saberes específicos que tengamos, pero es de tejedores, de conectores. Yo diría, haciendo una metáfora un poco atrevida desde la biología, deberíamos ser casi como enzimas, como catalizadores de procesos o propulsadores de los procesos. Entonces, así lo veo y de verdad que lo que más tengo que decir es muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de participar. Felicito al equipo organizador y quisiera que cuenten conmigo en lo que yo les pueda servir de aquí en adelante porque estoy feliz de poder ser parte de nuevas historias de aire fresco. Esto lo necesitamos como universidad y como humanidad. Gracias.